Polenía jugó en Racing, Aníbal y Mesías jugaron en Racing Pero el personaje no, porque sabe que Sanchez es pana de Racing Claro Viste, en la película, el personaje no es de Racing Es el escribano, ¿no? El escribano es el escribano El escribano Andresa y el asesino, viste, el asesino El personaje del cristal No, no creo que se le dice de Racing como venganza Pero Río nunca lo va a hacer, porque están buscando jugadores En la playa, entre sus jugadores que no caen por tres o cuatro veces en la playa Pero el sistema de la violencia, que está de jugadores, correctivos A los desconocidos de la policía, que está en la playa Corte de un planamento Deseplano Y a dela Y a dela Y a El momento cebo El 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!